Música Mi nombre es Vladimir Hernández Hernández, soy profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Arquitectura aquí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Son dos líneas de investigación, la primera de ellas tiene que ver con las diferencias socioterritoriales, básicamente a una escala urbana, los temas principales dentro de esta línea son pobreza urbana, marginación social. Dentro de la segunda línea está más relacionada con el transporte y la movilidad, en esta línea los temas principales que abordo son cuestiones de siniestros viales y accidentes de tránsito. Realizamos un trabajo en conjunto con otros colegas del Colegio de la Frontera Norte y realizamos lo que sería una de las primeras mediciones de la pobreza urbana a nivel intra, interurbano. Básicamente las mediciones de la pobreza se realizan a nivel municipal y en este trabajo realizamos una de las primeras mediciones a nivel interurbano que precisamente se ayuda a las políticas para la focalización de los programas de pobreza urbana. En el caso de la segunda línea de investigación hemos desarrollado una línea de investigación que tiene que ver con los impactos de la estructura urbana en la movilidad y en la seguridad de las personas. Entonces a través de estos dos enfoques pues básicamente se concentra lo que podríamos llamar el impacto de mis líneas en la generación del conocimiento y en la relucción de algunos problemas sociales. ¡Gracias!